Hola a todos, mi nombre es Meli de MeliCat Y mi nombre es YulberPro y es un honor para nosotros estar con ustedes en un video más El día de hoy les vamos a compartir los 5 mejores juegos parecidos a Fortnite Antes de comenzar quiero invitarlos a que visiten mi sitio web www.yulberpro.com En donde van a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para Android Como ya es costumbre en este canal vamos a saludar a mis compitas que comentaron el video anterior Es decir los más pros de este canal Saludos para Obito Uchia Saludos para Josep Orellana Saludos para Alex Barraza Saludos para Héctor Ariel Saludos para Bruce YT Y por ahora pues son todos Y recuerden que voy a estar eligiendo los 5 mejores comentarios Así que si tú quieres salir en el próximo video Deja tu comentario ahora mismo Ahora sí gente, sin más preámbulos a lo que venimos Si tú vienes buscando los mejores juegos parecidos a Fortnite Debes quedarte porque te encuentras en el video correcto Número 1 Rim Royale Rim Royale es un juego multiplataforma y gratuito Que sin ser un referente de los Battle Royale Es igualmente divertido Podrás jugar en solitario o en equipos de hasta 4 jugadores Con el objetivo de ser el último en pie Existen como no muchas armas y distintos tipos de equipamientos Un punto único de este juego es su sistema de crafteo Con el que podrás mejorar ítems a costa de otros Otro aspecto diferenciador, uno bien gracioso Es que al caer eliminado te convertirás en una gallina grande Si tras unos segundos logras sobrevivir con éxito en esta forma Volverás a tu personaje y podrás seguir jugando Número 2 Rocket Royale Si buscas un juego muy parecido a Fortnite Rocket Royale es tu juego En este caso 25 jugadores se enfrentan entre sí Con el objetivo de construir un cohete y escapar de la isla No es nada sencillo Pues los enemigos seguramente intentarán frustrar tus planes Para defenderte y alcanzar la meta Podrás crear fortificaciones, puentes y usar armas que recuerdan a Fortnite El estilo visual es parecido Aunque Rocket Royale muestra unos personajes más cúbicos Las edificaciones se pueden destruir con armas Y es normal que en un momento dado Todo se vuelva en un caos tremendo Es importante que te fijes en los meteoritos que caen Pues ellos contendrán ítems necesarios para lograr la victoria Número 3 Quizzing Royale Quizzing Royale es un juego de disparos MMO brutal con armamento realista Elementos de fuerzas místicas letales E increíbles superpoderes Gana usando todas sus habilidades de combate y experiencia Lánzate a un tiroteo O utiliza el sigilo para arrastrarte Dispara desde lejos o dispara a quemarropa Usa rifles de cerrojo precisos Y confía en una ametralladora pesada y rápida Apuñala por la espalda a cuchilla Y aplasta huesos cuerpo a cuerpo O destroza al enemigo con cohetes y granadas Ataca desde arriba con un jetpack Rociando lluvia de plomo O solicita una caída de suministro orbital Para desencadenar una nueva pelea por su contenido Número 4 Darwin Project Darwin Project es un juego que presenta Un aspecto muy similar a Fortnite Pero sus mecánicas poseen diferencias notorias Para empezar solo hay 10 supervivientes en total Aunque tiene su truco Además de los que luchan por sobrevivir También hay un jugador que hace de director del show El robot de la imagen encargado de activar trampas en el mapa Si eso fuera poco Los jugadores que están en el mapa No solo tienen que luchar entre sí Sino sobrevivir al frío Los peligros son muchos Y cada parte del mapa presenta su propia amenaza Lo curioso de Darwin Project Es que también se pueden sumar varios espectadores Estos se dedican a votar sobre a quien debe atacar el director del show Y apuestan por el superviviente que creen que ganará la partida Número 5 Apex Legends Conquista Apex Legends Un Battle Royale completamente gratuito En el que leyendas con habilidades poderosas Colaboran para luchar por la fama y la fortuna En los límites de la frontera Controla un elenco en aumento de leyendas Y domina el juego táctico por escuadrones Así como innovaciones atrevidas que trasciendan la experiencia Battle Royale Todo esto dentro de un mundo duro en el que todo vale Te damos la bienvenida a la evolución del género de disparos de héroes Y bueno hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si es así pues por favor no se olviden de dejar su like Y si es la primera vez que llegan a mi canal Pues por favor no olviden suscribirse Además recuerden que ya tengo una gran variedad de videos Los cuales sin duda pues les van a encantar Así que no olviden darse una vuelta por el canal Síganme en redes sociales Las cuales se encuentran en la descripción de este video Déjame tu comentario para darte un buen corazón Y probablemente te ganes un saludito en el próximo video Sin más que agregar se despide Yulbert Pro Se despide Meli Y nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias ¡Suscríbete!